Y vamos a ver que nos toca ¡No! ¡Vamos! ¡Les toca un legendario! Hola, ¿te gustó mi contenido? Dale like y compártete Estupidez humana ¡Ja, ja, 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 ja! Hola chicos, estamos de acá de vuelta Y un poco como podemos ver aquí, estamos en el servidor 24 Que en el anterior video ya subí Sobre esto, pero bueno Han salido ya nuevos servidores Si no me equivoco, hasta el servidor 28, pero bueno Estamos en el servidor 24, chicos ¿Por qué? Simple En el video de hoy, chicos, les voy a mostrar El día de hoy, les voy a mostrar Unos consejos, unos tips Unos hacks para poder Meter el gachapón, ¿de acuerdo? Obviamente, estoy Completamente exagerando Pero bueno, les voy a dar algunos consejitos Que tal vez les sirvan esto del gachapón El día de hoy se va a tratar de eso Va a ser bastante cortito el video Voy a meter un porciento, si es que puedo De gachapón, pero bueno Y también quería mencionarles, chicos Que he creado mi Mi clan, ¿se podría decir mi clan? Sí, mi clan que se llama Pero no sé cómo se administra La verdad no tengo ni idea No les voy a mentir, chicos No tengo la menor idea De cómo se administra Cómo administra Esto, no tengo la menor idea Porque si soy yo Yo he creado esto Ahí está Aquí dice Mi clan se llama SL Pingüe ¿Por qué? Vendría a ser de solo Levin O sea, solo Leviando Pingüe Es así de simple Vamos a ver aquí Tenemos un montón de gente Supongo Es level 2 No tengo por qué No sé por qué Pero bueno No puse ningún Nada Literal Simplemente lo han puesto Y ya está Es lo que he creado Por si lo quieren saber Pues ahí está De acuerdo Ahora Nos vamos a ir de aquí Y nos vamos a ir a Gachapon De acuerdo Consejito simple Como ya Como les acabo de decir Han abierto servidores Hasta el servidor 28 De acuerdo Para que ustedes puedan jugar Y todo eso Cuando ustedes ingresan Al primer servidor, chicos Cuando el servidor se ha creado El primer día Siempre van a poder Ustedes subir Hasta el nivel 25 Muy fácil Muy sencillo Sin tener ningún Pokémon legendario Ustedes lo van a poder hacer De acuerdo Ignoren este Pokémon Ignoren por completo Cosa que también Le voy a mostrar un clip De cómo lo conseguí Tal vez quien sabe Porque esto lo he hecho en directo Pero bueno Es que si meto Gachapon Sería muy bobo La neta Porque no puedo escoger Un Pokémon, güey Yo quiero escoger Este cabrón Mañana mismo Oh, Mega Season Es que no tengo suerte, güey ¿Por qué no tengo suerte, cabrón? Voy a meter uno ¿Vamos? 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 ¡No! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Me salió un legendario! ¡Toma ya! ¡Lo quería! ¡Guay! ¡Guay! ¡Es una pinche maldición! ¡O qué verga! ¡No! ¡Toma ya, papá! Aquí, chicos Lo simple es muy sencillo Van a poder ustedes avanzar A nivel 25 Con estos Pokémon Que siempre te dan a Raichu Este Pokémon es fácil Que siempre te lo regalan Y cosas así, ¿de acuerdo? Sin tener legendario Van a poder avanzar fácilmente Ahora, ¿qué sucede? Van a sacar un montón Lo que vendría a ser estas medallas Un montón de medallas Lo van a sacar ustedes Ahora ¿Qué pasa con eso? Simple También van ustedes Van a tener un montón de energía Consejos Este es el primer consejo, chicos Y es el más importante Y el único, creo yo Que vale en todo este video ¿De acuerdo? ¿Qué? Yo sé que la mayoría Quieren meter gachapón El primer día Para que les salga un legendario Y tengan la probabilidad Pues Para poder avanzar Más rápido ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Pero mi consejo es este No lo usen El primer día No lo usen ¿Por qué? ¿De acuerdo? Cosa que les puede Pueden tener mucha, mucha suerte Y les salga un legendario Súper cabrón O sea Un legendario Que puede ser Cualquiera de estos Muy fuerte Y les pueda servir Pero Lo principal Yo diría Que se esperen Que se esperen Hasta la actualización Si no me equivoco La actualización es A las 7 am Del día siguiente Como yo soy de Perú Por ejemplo Ahorita son las 10 y 19 De la mañana Hace 3 horas Con 19 minutos Se actualizó el servidor ¿De acuerdo? ¿Qué vendría a ser Ya el segundo día De este servidor? Como ponme aquí Me sale Wheelize O Wileys Que obviamente Te da la opción De escoger al Pokémon favorito Que tú quieras Como ponme aquí Yo escogí A este Porque quiero que tenga La probabilidad De que me salga Más este ¿De acuerdo? O sea Cuando tú seleccionas esto Te da la probabilidad Que tú puedas O sea Tienes un porcentaje Mayor A que me salga Este Pokémon Porque yo lo he escogido Ahora Si ustedes quieren Un Pokémon En específico Ustedes pueden poner A cualquiera de estos Y van a tener La probabilidad Un poquito más alta Para que les toque Por eso digo Espérense Hasta el segundo día Del servidor creado nuevo Para que ustedes Metan el gachapón Como ponme aquí Pueden ustedes Juntar 60 Pero acá Como pueden ver aquí Tengo 66 ¿De acuerdo? Pero Como pueden ver aquí En mi Pokéball Ya tengo un legendario ¿Por qué tengo un legendario? Porque he metido Por 40 Si no me equivoco En directo de ayer En el directo de mi stream En Twitch Tire un por 40 Y me terminó Tocando este Pokémon Lo tiré Porque estaba aburrido La verdad No lo vamos a mentir Y me tocó este Cosa que me va bastante bien Pero No gasté más Porque sabía Que tenía que hacer Este video también Pero bueno Después de haber explicado Todo esto chicos Nos vamos a ir directito Directito Al gachapó Es una mala idea Pero yo disfruto De las malas ideas Le vamos a meter Un por 10 Y vamos a ver Si es que Nos toca Más de este enano Cosa que estaría genial La verdad Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle un por 10 Por favor Recen por mí La verdad Me encantaría Que ya lo haga Y nos vamos Directito A esto Vámonos Vámonos No No me tocó nada Por el momento No ha salido nada Por el momento Pero aquí tenemos Que tenernos No me interesa No me interesa Me ha tocado Ok Tampoco me interesa No me interesa Glucario Me ha tocado Pura basura Pero bueno Le vamos a dar otro Vamos 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 Espera No Ay No puede ser A ver Vamos a meter este A ver Ballastoy Rising Snorla Bien Ok Me ha salido Pésimo La verdad No les voy a mentir Me ha salido Súper mal Muy mal Pero le vamos a dar Otro por 10 A ver que nos sale Que nos pasa No Es en serio Te he tenido una suerte Muy pedorra He tenido una suerte Muy asquerosa Chicos Miren No puede ser Encima me ponen Lucky Blally Pero bueno Da igual Vamos a meterle otro No no ¿Por qué tendrían esto? Bueno da igual Lo voy a poner así Y le voy a meter Un por 10 más Vámonos Me ha salido Legendario Como pueden ver aquí ¿Quién sería Sir Finanson Finanite Lucario Gengar Ok Este no me gusta Pero bueno Están bien Lucario también Otra vez Perfecto Lo vamos a dar Otro por 10 Chicos Y vamos a ver Que nos toca En esta ocasión Más legendarios Obviamente No ha salido Nada importante Todavía Lamentablemente No está saliendo Lo que quiero Pero bueno Es cuestión de suerte También recuerden Esto chicos Que es mucha Mucha suerte Todo esto Literal Es completamente suerte Así que Son porcentajes De acuerdo He dicho que son porcentajes No es que Automáticamente Estaba a dar el Pokémon Si no son porcentajes Como pueden ver aquí Wow No te lo puedo creer De verdad Pura huevada Me ha tocado Chicos Está mar ¿Qué puedo hacer chicos? Desinstalo el Pokémon Vamos a darle otro por 10 Y le vamos a dar aquí Vámonos No No mames Ala Qué guapo Ese Darkai Está guapísimo Lo quiero Ese Darkai Está muy guapo No lo voy a mentir Lo vamos a dar otro por 10 Obviamente Lo vamos a meter El por 10 Y vamos a ver Qué nos toca No Vamos Me tocó un Legendario Vámonos Por fin me tocó Un Legendario que quería Chicos Por fin Vámonos Miren Lo tenemos Y corazoncito Pero vamos a darle Otra vez más Gachapón 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 Vámonos No 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 Le hemos matido ya por No sé cuánto Pero tío Si es del video de hoy Es por 100 Pero bueno Vamos Otra vez Que nos sale Que nos sale No 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 salió nada Otra vez No mames Me sacó Hola Está guapo Empeleón No No El racho Me tocó un racho Pero bueno Está bien Está guapo ¿Qué? Mol 3 Y le vamos a meter Otro por 10 No Ya no se puede Bueno Está guapo Está precioso Miren Como pueden ver aquí Podemos poner más cositas Pero está bien De acuerdo Está perfecto Bueno chicos Este debería ser El Gachapón Es un consejo Obviamente siempre los he dicho Es un porcentaje O sea Aumenta un porcentaje más De acuerdo No es que sea No que automáticamente Te va a dar el Pokémon No Aumenta tu porcentaje De que te toque el Pokémon Que quieren De acuerdo Y obviamente a mí me salió Cosa que me gusta mucho Le voy a meter aquí Esto Obviamente lo voy a meter Pero aquí ¿Qué me dice? Char Si le meto aquí El problema es que Si le meto aquí Creo que desaparece La naturaleza O sea Me va a dar una naturaleza Pero voy a perder las estrellas Y creo que es mejor Que tenga estrellas Si es mejor Que tenga estrellas ¿Sabes? Si Le voy a meter Las estrellas Es mucho mejor Para mí Creo yo Es mucho mejor Porque si le doy aquí Creo que se lo consume Entonces no No me conviene Creo Creo eh No estoy seguro Pero creo que sí se consume Porque me acuerdo Que sí se consume Pero bueno Ahí tenemos eso Ahora ¿Qué más me tocó En este video? Me tocó Empilión Que ya siempre lo tengo Obviamente Me tocó Para TM Que ya está ¿Qué más? ¿Skill Show? No No me tocó Nada Perfecto Regresemos Y me tocó Lo que merecer Este Darkai ¡Hala! Qué guapo Chicos Este Darkai No se parece Al otro A ver Déjenme ver Porque yo tengo Otro Darkai Miren ¿Vieron? Es un Darkai Shiny ¿Alguien sabe? Me lo puedo dejar En los comentarios Si alguien sabe Que es un Darkai Shiny Está precioso Está muy guapo La verdad Está preciosísimo No mames Está precioso La verdad Me encanta Esto Me encanta Está muy guapo Y también tengo esto Es que no mames Por CP No Bueno sí CP ya está Que se ponga ahí Pero no mames Qué guapo Pero bueno chicos Este vendría a ser el video Chicos Como dije Va a ser bastante cortito Simplemente mostrándole Explicándole ciertas cositas Ahora Ahora chicos He estado averiguando Sobre Lo dije que iba a subir un video De cómo traducir Porque como pueden ver aquí El juego está en inglés Y obviamente hay muchas cosas Que ustedes no van a poder comprender Si es que no saben inglés Ahora La naturaleza Especialmente la naturaleza Como pueden ver aquí Es muy importante esto chicos O sea Esto es muy importante saberlo Ahora Como pueden ver aquí Está en inglés Ahora Como dije Iba a subir un video Para que ustedes aprendan De cómo traducir el juego En español Hay una manera Hay una aplicación Hay una forma de hacerlo Ahora Eso funciona solamente En el celular En la En el BlueStat Todavía no encontré Una forma Pero el próximo video Que voy a grabar Va a ser eso De acuerdo Voy a enseñarles Cómo Traducir Se podría decir Sí Traducir el juego En español Con una aplicación En el móvil De acuerdo Eso va a ser el próximo video Pero bueno Espero de verdad Que les haya gustado muchísimo El video No se olviden de apoyarme Con su vida Comentar si les gustó el video Y suscribirse para abajo Ya saben que en la descripción Estarán todas las redes sociales Y también chicos Mi canal de Twitch Donde hago directo Todos los días Y obviamente A un montón de cosas Un montón de cositas Que creo que les va a gustar De verdad me gustaría Que me apoyaran Pero bueno Cualquier cosita Me pueden dejar en la caja De comentarios Si quieren un video De alguna cosita En específico Pero bueno Hasta acá Bajar el video Y nos vemos En el próximo Bye bye ¡Suscríbete al canal!